El máximo reconocimiento que otorga el Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez, va a ser entregada a la científica ambientalista Julia Carabias. A través de un comunicado, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez informó que el dictamen será presentado al Pleno del Senado en la sesión del martes próximo para su aprobación, y al día siguiente, el próximo miércoles, la medalla será entregada por el presidente Enrique Peña Nieto. Cabe mencionar que Julia Carabias se ha destacado por su labor en la defensa del medio ambiente, principalmente en la selva lacandona de Chiapas. Y precisamente para hablarnos de este tema, me enlazo vía telefónica con el senador por el Partido Revolucionario Institucional, Roberto Alvarez Gleason, presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez. ¿Cómo está, senador Alvarez? Qué gusto saludarle. Buenos días. El gusto es mío, Esteban Martín. Agradecerte por el espacio. Saludar con mucho gusto también a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues ya se dio la nominación en favor de Julia Carabias. Sí, estamos muy contentos en la comisión. Después de analizar 49 propuestas que recibimos en el Senado de la República, después de platicar con los grupos parlamentarios, decidimos unánimemente y con amplio consenso de todos los grupos parlamentarios y de los senadores, que la galardonada 2017 de la máxima distinción, yo creo que no solamente el Senado de la República, sino que otorga el Estado mexicano a una mexicana o un mexicano que le hará aportar a nuestro país, con su ciencia de su virtud, sea la doctora Julia Carabias, por su aportación indiscutible, activa, diría proactiva, por la lucha del medio ambiente, la conservación del medio ambiente, y creo que en los momentos que vivimos es una señal muy importante que mandamos al país con esta galardonada. ¿Qué fue lo que se tomó en cuenta, senador Alvores Gleason, para darle a Julia Carabias este gran reconocimiento que otorga el Senado cada año? Bueno, decirte que la medalla Belisario Domínguez, ya te lo comentaba, es el máximo distinción que otorga el Estado mexicano, y que a lo largo de estos años le hemos otorgado a mexicanas o a mexicanos que le han aportado a nuestro país desde diversas trincheras. Esto es muy importante porque creemos que México, las mexicanas y los mexicanos debemos de reconocerles todas las trincheras, y nosotros consideramos que en un momento donde la sustentabilidad es fundamental para la construcción de un país próspero, democrático, justo, es fundamental galardonar a una mujer que ha sido una luchadora constante, desde la academia, la administración pública y la militancia, por la defensa del medio ambiente y el compromiso de delegar un futuro viable a las generaciones de mexicanas por venir. Ha sido un año difícil para nuestro país en relación con la naturaleza, los golpes han venido a las profundidades de la tierra, y cabe señalar que los desastres son naturales sin duda por su origen, pero sus consecuencias no lo son. A ellas son producto de nuestra ceguera, de nuestras portas perspectivas, les debemos mucho de las estadísticas funestas de los fenómenos naturales, y por eso creemos que señalar la importancia de la sustentabilidad, divulgar el conocimiento sobre el ambiente, plantear alternativas de futuro con verdadero desarrollo humano, son tareas imprescindibles. Bien, pues ya lo único que resta es que esta propuesta de la comisión pase al pleno y de ahí ya el miércoles estaría entregando la medalla, ¿verdad? El martes pasará el pleno, será una votación, yo diría, muy mayoritaria para la galardonada, y el miércoles se estará entregando en la ceremonia en la Casa Xicotenca, donde por cierto es la única ceremonia donde asisten para entregar un reconocimiento los tres poderes de gobierno, el ciudadano, el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara del Senado y todos los senadores. Bien, pues senador Albores, le agradezco mucho toda la información, vamos a estar pendientes la próxima semana de esta ceremonia, muchas gracias. A ti yo soy el agradecido y un saludo nuevamente a toda la gente que nos escuchó. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Es el senador priista Roberto Albores Gleason, que es el presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, que ha decidido otorgársela a la maestra Julia Carabias, una luchadora en pro del medio ambiente, ya ha sido funcionaria pública, secretaria del medio ambiente precisamente hace ya varios años, y bueno, pues sobre todo su gran preocupación es toda la preservación de la selva lacandona de Chiapas.